... ...pues estamos muy agradecidos en haber tenido la visita... ...de la Cámara de Comercio de Teruel... ...donde bueno, a través de la colaboración hemos juntado... ...a parte importante del tejido industrial y empresarial de la zona... ...con 20 representantes de instituciones bancarias... ...de empresas importantes de la zona... ...hemos hecho una visita a nuestras instalaciones... ...de Preterza Precon... ...donde bueno, la realidad es que muchos de ellos y ellas... ...pues nos han dicho que siempre pasan por delante... ...pero no habían entrado... ...y la verdad que ha sido una visita agradable... ...le hemos explicado la elaboración de nuestro producto... ...y creo que ha sido una visita pues bueno, muy agradable y satisfactoria ¿no? ...y ahora vamos a proceder a realizar una mesa de trabajo... ...donde debatiremos pues los aspectos ¿no? ...que nos preocupan, las incertidumbres de la zona... ...y seguro que salgan aspectos importantes. El encontrarse en foros empresariales es muy interesante... ...porque ponemos en común digamos que nuestros intereses... ...nuestras ilusiones, nuestras dificultades... ...y trabajar colaborativamente siempre es bueno para la comunidad... ...a la que pertenecemos y a la que dedicamos nuestros esfuerzos... ...desde el mundo empresarial. Es el segundo encuentro que hacemos entre las empresas premium del Club Cámara... ...y lo que buscamos realmente es pues saber... ...tomar el pulso a las empresas de la provincia... ...aquí al final están representadas las mayores empresas que tenemos en la provincia de Teruel... ...y cada uno tiene pues unos problemas particulares... ...pero luego hay unos problemas comunes que es lo que tenemos que buscar... ...esos problemas comunes que nos los cuenten... ...intentarlos trasladar a las instituciones... ...al gobierno de Aragón, a las diferentes administraciones... ...para ver pues realmente cómo podemos ayudar al tejido empresarial. En este momento Pretersa Prelavisa fue adquirida por Cementos Molins... ...a través de Precon, que es otra empresa de prefabricados... ...y en este momento estamos en un proyecto absolutamente ilusionante... ...que es la de integrar las dos compañías... ...tratando de identificar lo bueno de una y lo bueno de la otra... ...para que eso sea lo que quede en la nueva empresa... ...y lo que más ilusión me hace y lo que más satisfecho me hace estar... ...es que realmente las 1.400 personas que formamos parte de este nuevo proyecto... ...estamos absolutamente ilusionados, alineados... ...y trabajando conjuntamente de arriba a abajo, de abajo a arriba... ...de derecha a izquierda y de una forma muy colaborativa... ...y esto es el secreto del éxito y estoy convencido de que lo tendremos. Es muy importante que las propias empresas conozcan las empresas... ...que hay en la provincia y el potencial que tienen... ...y yo creo que esto es una empresa de referencia en el Bajo Aragón... ...y creíamos que era interesante venir al Bajo Aragón y conocerla... ...la anterior la hicimos en Turomas, en Rubielos de Mora... ...y seguramente la próxima la buscaremos en otro entorno de nuestra provincia... ...que es bastante amplia. Es una forma de networking y de co-working y de colaboración... ...para que empresas del Club Cámara se encuentren con otras empresas... ...bueno, vayamos viendo cuál es el tejido industrial de la zona... ...y se establezcan nexos de unión y de relación empresarial y personal. Siempre aparecerán ideas y preocupaciones que nos hagan confluir... ...en una misma línea, puesto que al final seguramente va a salir a debatir temas... ...como la autovía, la 68 o temas de la implementación de fibra... ...para que nos ayuden tecnológicamente en las empresas... ...y esto es algo que seguro que pasa en las poblaciones a 200 y pico kilómetros de Teruel... ...hoy han venido gente de Sarrión y Mora de Rubielos... ...que somos de la misma provincia, pero estamos bastante alejados... ...que seguramente tenemos unas preocupaciones muy similares. Estos encuentros siempre son beneficiosos para la empresa provincial, dijéramos... ...y nosotros como una empresa originaria de aquí, de Teruel... ...que siempre nos impulsa el tema de mejorar las infraestructuras... ...el apostar por el territorio, en este caso Teruel, que es una provincia encantadora... ...y siempre hay ideas a compartir entre las diferentes empresas que nos encontramos aquí... ...en motivar ideas nuevas, soluciones nuevas y trasladarlas al gobierno o a la autonomía. Bueno, este tipo de encuentro, pues pienso que pueden crear sinergias y paralelismos... ...y poder, pues bueno, ver las decadencias que tenemos en la comarca... ...y bueno, a través de cámara de comercio que las puedan trasladar a nuestros gobiernos... ...y a ver si pueden tomar cartas en el asunto y tenemos algún reporte. Lo principal, pues todo el tema de infraestructuras y sobre todo, bueno... ...que hay muchas promesas por parte del gobierno central y que sí que se llenan mucho la boca... ...pero luego no llega nada aquí al entorno rural.